Que bolas esa banda, ya vimos que la selección mexicana se la rifó machín ahora nosotros nos tenemos que rifar con una botanota que van a ver a continuación le pusimos de todo, una botana gigante para seguir apoyando a nuestra selección en los siguientes partidos Que bolas, que atrasa bandita, bienvenidos a un videazo más hoy les traemos un videazo nuevo vamos a hacer una botana, un guiso express para todos ustedes porque ahorita como sabemos se vienen las temporadas mundialistas ya estamos en las temporadas mundialistas de que traigo mi playerita de México, bien May con el número 7, quien trae el 7 de México el cabrito ya no trae juego, ya no, ya no, es del cabrito seleccionado con el wiki, no, con el wiki ya no trae, ya no está jugando pero aquí traigo la del 7 de México, mis Mice vamos a apoyar con toda la selección, aunque no valga por una chingada nuestra selección, vamos a echarle ganas y siempre es un buen pretexto para empedarnos, para cotorear con la bandita y los mexicanos somos muy de, no ver los partidos solos, no de ir con los compas, de decir, a ver, vamos a hacer el plan 4 o 5 personas, y hoy por eso les traigo una botana que les va a rendir, yo le calculo hasta como por unos 8 unos 8 personitas aquí traigo todos estos ingredientes y vamos a hacerle la botana mundialista una botana mundialista gigante para toda la bandita que nos está viendo hay unos ingredientes que se elevan un poco el costo pero para ahí ustedes ya decidirán de todos los que tenemos, cuáles son los que van a usar y cuáles no vamos a empezar con los ingredientes bandita empecemos con los vegetales, tenemos aquí el pepino, mi May chupas el pepino, el pepino tenemos aquí el cacahuate como broso, estaba broso en su programa y todos empezaron a caca bulearselo acá estaban los cueritos, bajas calorías los que bajamos del mercado ah no me aburriré yo solo tenemos aquí la jícama esta jícama que ya está bien pelona como el papi luchón tenemos aquí nuestros chucharones de ruedita aquí tenemos los limoncitos tenemos aquí nuestros dos tipos de chetos los de bolita y los chetos picantes son un sabor parecidito y tenemos aquí de este lado ya los ingredientes un poco más VIP mis Mays tenemos aquí las gomitas de mango los escuincles te hago enojar los tarugos te veo triste alburde señor está chido alburde señor no te veo te veo triste son los que te alburían ya con cosas que la oreja mucho gusto son los que te aplican aquí tenemos los mensitos una tina de mensitos tenemos aquí los churritos tenemos acá el chucharrón cuadrado como para el chucharrón preparado y las papuchas aquí tenemos dos bolsas de papas que son el ingrediente que le va a dar el toque a esta botana lo crujiente vamos a empezarle bandita lo primero que tenemos que hacer es darle un traguito a tu chela para motivarte si no te antoja hacer una botana saludita a toda la banda que está viendo este videito y está echando su cheve este se va a subir después de que juegue en México ¿no mis santos? después de que juegue en México así que me imagino que muchos ya van a estar pedos por decepción o por alegría de que ganó la selección que aquí andamos andamos todos dudosos de cómo vaya a quedar y ahora sí mis maiz vamos a empezar a echarle las fritur las friturcas mi maiz fíjense nada más lo que va a detener toda nuestra botana porque siento que esta botanaza se va a salir del traste pero vean nada más lo que va a pasar aquí vamos a acercar todo nuestro bote aquí vamos a ponerlo así mis santitos así mira ajále qué bonita botana mi maiz ahora sí bandita ya se puede ver cómo está toda toda bardeada completamente nuestra botanita ya no se va a escapar nada de este traste y lo siguiente que vamos a poner es una dosis de papas mi maiz tenemos que poner nuestras papitas porque tenemos dos bolsas para que una vaya hasta abajo y otra hasta arriba vamos a echársela aquí a baicita limpia ya me acabo de lavar las manos ahorita y es de ley que mientras vas echando las papitas pues le vacunes de pronto aquí la agarras te chingas una luego el siguiente paso es echar las demás frituras que son nuestros chetos de bolita los larguitos y los de ruedita mi maiz estos vamos a tener que repartirlos acá en varias tandas para que esté variado nuestro mix vamos a agarrar dos puñitos de uno y los vamos a ir echando un poquito de las rueditas y así le vamos mezclando otro poquito de los chetos no manches manita que buen mix estamos haciendo chile ya con esto se está llenando nuestro traste ahorita si el santo que está en la ingeniería nos puede ayudar con el dron que tenemos aquí en el estudio vamos a terminar de echar las rueditas y al final los chetos mira nada más mis santitos mira nada más bandita pues pueden alcanzar a ver como ya está casi llena nuestra tina de botanas ahorita vamos a echarnos el proceso que es uno de los más tardados que es picar la jícama que está aquí y nuestro pepinito para que tenga también un poco de su legumbre nuestra botana mis maiz no todo es cheto no todo es comida chatarra también hay que ponerle algo saludable vamos a picar esto y se lo echamos encima a nuestro botanón mis maiz que rica está la manzana que cuelga de la ramita se está cayendo cuando la villa perdiste la silla te dejo comedia sabor a tortilla los dejo en camilla yo soy pesadilla de acá a barranquilla te hace y me dolió cuando perdió mi américa pues ya tenemos aquí nuestra jícama mis maiz ahorita la vamos a mezclar en este recipiente con unos cubitos de pepino así que vamos a rebanarlos así que vamos a necesitar ayuda a mí échame la mano pero dándome el pepino no mi pap échame la manita mi mamá mientras le voy quitando acá lo amargo lo amargo a la chompa del pepino aquí dándole sus buenas sacudidas hasta que le salga lo blanco al pepino mis maiz algo que sabe hacer muy bien el buen papi como lo pueden ver vamos a echarlo aquí junto con nuestra quíjama la quíjama la quíjama lo echamos aquí a la quíjama y luego le echamos un meneíto un meneíto aquí mis maiz para que todo tenga su variedad de sabor mis maiz vamos a mezclarla aquí y ahora sí una vez que está nuestra botanita bien picada vamos a echarla aquí miren miren nada más y luego llega el momento de ponerle aquí los charritos mis maiz no manches vean como ya se está poniendo aquí del color de mi bandera mis santos su verde blanco y rojo de mi México chingao luego bandita vamos a tener que escurrir nuestros cueritos para que queden bien secos y no mojen tanto nuestra botana aquí los vamos a poner me voy a llenar todas las patas de vinagre pero ahí está ahí está ahí están los cueritos bien escurridos mis santos y vamos a tratar de darle aquí su navajeada ahí para que no vayan saliendo tan grandes no es obligatorio que si tú estás guisando esta botana para prepararse a tus compas pues si le vayas dando ahí una probadita de todo para que vayas viendo que tal anda el sazón una vez que ya navajeamos bastante los cueritos vamos a echarlos ahora sí a nuestra botanaza aquí está vean nada más como le va a dar toda la elegancia toda la finura toda la proteína ah jale no que bello qué chula vamos a hidratarnos un poco porque es cansada de esto de preparar el guiso mi man y después que le ques tanto camisando el cacahuatito le echamos el cacahuatito una vez ya anda muy solo ahí le saco los cacahuates de la bolsa y los vamos metiendo ahí ahí está el detalle del buen cacahuate japonés para que sea una botana internacional mi man ahora llegó el momento de ponerle un poco de manguitos de esto le vamos a echar todos porque son un chingo de la bolsa una pequeña lluviecita de manguitos ahí con eso yo creo que era con eso ya le dio el tono ahí tono rojito y después les voy a echar los escuincles en la olla aquí vamos a sacar los escuincles una labor que ya sabemos hacer bastante igual como lluviecita o decorativo acá lluviecita mirá esos son los escuincles los de nada de los baratos nos vendieron nada más estos son los rellenos pero también la neta saben más chingones no estamos haciendo un atascadero es bien rico un rico atascadero aquí nos saquearon venían tres escuincles pinches rateros vean nada más vean nada más que altísima botana ahora vamos a ponerle para cerrar con broche de oro nuestros taruguitos mis santos nuestros mensitos vamos a poner un poco de mensitos esto ya va a ser más algo decorativo mira yo me imagino como aquí mirá para que vaya cada orilla de chucharrón un mensito mirá un mensito mirá se está viendo bien verga unos estupiditos unos estupiditos unos torpecitos aquí unos bobitos aquí de este lado un soncito por acá así llegamos ya que vamos a guardar a banquear a los mensitos no manches que rica esta botana antes de lo que más nos hemos rifado esta botanita un altísimo guiso que bandita esto es más improvisado esto no es una llevar de tu cocina porque la bandita nos inscribe bastante en el canal en instagram que cuando regresan los guisos con certificado de humildad del llevar de tu cocina el próximo año vamos a tener unos nuevos guisos con invitados de todo con certificado de humildad bebidas alcohólicas como a ustedes les gusta las verán de poca madre en llevar de tu cocina el siguiente año pero ahorita esta botana mundialista no la podía dejar pasar mi mai así que ya se las traigo a todos ustedes vean nada más mis santos como se ve ya nos está cayendo la noche aquí en catar no se de donde estén viendo ustedes este video pero aquí en catar ya están siendo aproximadamente las 8 de la noche creo que es el momento indicado para echarle los pasos finales un poco de limoncito mi mai ustedes que son primero le echan la salsita o limón a la botana no primero la salsita salsita y luego ya como que limoncito para que resbale nada más hay que hacerla así para que la bandita sepa todo el proceso pues este es un momento mágico la salsita botanera regálame una cámara lenta a mi santo y se puede ahí me grabas a 60 fotogramas por segundo por favor minge y me puedes una música tenue y romántica a la vez tú ya sabes tú ya sabes qué hacer como la señora que siempre que te vendía tu chato la señora siempre le echa sin ver el recipiente siempre te dice tú me dices hijo nada te va a los ojos tú me dices hijo tú me dices hasta dónde el señor ya tiene todo bien medido ya tiene el muñequeo bien medido la señora ahora sí vamos a echarle sus limoncitos a baresita limpia siento que 4 limones es lo indicado para este discúlpeme banda ya ando salivando machín pero al pub se le están marcando unas pantorrillas desde aquí es imposible unas pantorrillas riquísimas es imposible no salivar se parecen hasta los gemelitos panteres esos gemelos que se le marcan al pub aquí vamos a echarle con semilla o sin semilla con semilla aunque me dijeran no le iba a quitar semillas aquí los huevos no son al gusto y aquí ya me chingué trabajando ni modo que por una semillita se detenga ni modo que por una semillita diga no ya no quiero el guiso vamos a echarle aquí a dos baizas a baicita limpia si cae un poco de mugre beneficia al guiso eso siempre se ha sabido entonces ustedes tienen bastante jugo ahorita los guardamos aquí para la axilita todavía aguanto un poco porque con estas playeras de fucho siempre siempre el olor a axila se impregna más y ahora sí está listo para que tengamos un momento bello y ustedes vean el resultado terminado de este guisito bandita hemos terminado este guiso vean nada más ustedes ya lo checaron ya veron cómo está terminado y algunos se preguntarán oye Lalo está rependejo y sí pero van a decir por qué trajiste dos bolsas de papa si nada le vaciaste una ahorita les voy a callar el hocico vean nada más tenemos que destapar nuestras papitas esto es lo vamos a usar como cuchara mi mai mira mis se pueden acercar mis santos de acá para que vaya la bandita como mira nada más tienes que agarrar así una papita el manguito jicamita cuerito y charroncito me hace agarrar el quito emparedado acabamos de crear algo grandísimo la botana mundialista mi gente así que los invito a que ustedes guisen esta botana mundialera o no nomás me duda vamos a darle fin y nos vamos a parar hasta que se termine mis maiz bandita pasamos a retirar nos despedimos espero les haya gustado este guisote que la gente está bien perrón deben de hacerlo deben de probarlo de tantos ingredientes que pusimos ahí ustedes ya le medirán si le quieren subir el presupuesto y meter otras cosillas o si quieren quitarle algunas para que les salga más barra toda la tina quitándole acá los escuincles y las gomitas los ingredientes caros siento que unos 200 pecharecas si te chingas pero tienes botana para todos para que disfruten de los partidos de este mundial así que nosotros nos vamos a despedir aquí desde Qatar buenas noches México buenos días Qatar nosotros nos pasamos a retirar probando esta botanita ya pásenla una vez para despedir el video ponemos aquí una música una música de fondo amigable para que todos gocemos de esta buena botana pásame las cucharas mis cucharitas venga mis cucharitas venga mis cucharitas venga mis cucharitas venga aquí el cuerito cuerito chicharrón legumbre chicharrón legumbre chingas 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 es que aquí en Qatar se accionan rápido en Qatar las autoridades aquí en Qatar si tienen un güey lo encontraron chingado de subascacho y se lo llevaron en Qatar el primero de un chingo no que se creen bien vivos güey si ves que la gente confía también lo hacen más como para que llen no 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 como somos de madroso si nada se va a quedar mal no es la única cuestión siempre lo hemos dicho mis santos nadie por encima de la ley mis santos más que dios güey más que dios de nuestro señor el único que está por encima de la ley güey hay chile güey bandita esto ya cada vez se está poniendo más atascado cada vez le vamos metiendo más las manos así que vamos a apagar las cámaras y micrófonos y vamos a comer más en la intimidad disfrutando de esta botana con los amigos bandita gracias por acompañarnos esta botana creo que va a ser de más para nosotros güey tenemos que traer otros invitados para que se acabe güey que ustedes ya calcúlenle para cuánto les duraría esta botana no le hemos hecho ni cosquillas mi maya no le hemos hecho daño todos los partidos del grupo lo refrigeramos güey y en el México Argentina ya va a quedar pura muchas gracias por acompañarnos bandita gracias por disfrutar este video ya se la saben suscríbanse déjenle ahí su like a este video este guisito si les gustó póngale su like apoyen a los partidos de la selección de nuestro México nuestra selección mexicana y también apoyen a los videos de este canal si no han visto el especial o todos los videos que hemos subido aquí se los dejamos una tarjetita al final el especial y otro que le recomendamos mis santos el de hay otra botanita aquella no? bueno uno de los varios de tu cocina dale suscríbanse el compa de santos en la ingeniería el paps y el michelin en la en la tragadera moviendo la mandíbula como dios manda y si llegan hasta el final de este video pongan el hashtag botana mundialista no? si hashtag botana mundialista para que le demos corazón a todos los que llegaron hasta el final como agradecimiento y sepan de que estamos siempre al pendiente de todos los seguidores y les agradecemos machín a todos los que siempre nos lo vean hasta el final no mi santos? si 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 pueden rifarse los comerciales rifenselos no sean culeros wey bueno ya también si les sale uno de un pinche árabe cantando ahí cinco minutos ya también sáltensela la verga así entiendo wey pero si es un comercial que te puede rifar hasta 30 segundos hasta 30 segunditos creo que es bien yo también siempre cuando veo contenido de colegas wey siempre le dejo todos los comerciales pero ya si me sale uno de 10 minutos 15 si digo ni modo si te quiero mucho mi richio farry pero osea chile también tengo cosas que hacer wey seguir viendo otro programa si seguir viendo seguir viendo otro programa wey pero chile rifenselos los que puedan cámara bandita nos seguimos viendo y vamos a seguirle dando la madre a esta botona vamos a ver chile vean cuanto le hemos bajado y ya nos estamos llenando ya estamos ya a nada de reventar y no le hemos hecho ni cosquillas estuve pendejo al decir capocho wey porque dije capocho porque eres un pendejo jajaja tu lo has dicho tu lo has dicho cuánto le calcula ya si echándole buen ojo wey unas 20 personas 20 20 cabrones 20 hasta 20 a 30 si no en vez del hambre yo creo que en vez del hambre pero 20 si pues a mi nuevo si 20 si con hambre wey se chingan 20 hambreados sin pedos se corrige el dato 20 personas hambreadas comen con esto aquí hay 4 hambreados y no le hicimos ni cosquillas para 20 hambreados va a servir tengo bastantes cueritos eh no 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 la en vez no Gracias por ver el video.